muy buenos días bienvenidos otra vez al cripto mundo y vamos a preparar un proyecto que creo que os gusta además me lo ha pedido tanto edgar cortés como al con milenario vale así que vamos a hablar hoy de cardano a ver si el con milenario nos da una vuelta en un viper que te pilla el ojo y sé que te gustan me encantan los viper bien también daros las gracias por los comentarios y por los likes a ver si me ponéis un like no me gusta dime por qué si es un troll pero si me dices no me gusta oye no me gusta porque me cae mal no me gusta porque el vídeo es una mierda no me gusta porque tu cara es fea dime por qué no me gusta si no te gusta el programa porque no te gusta eso es lo que mola vale así que vamos a hablar hoy de cardano pero antes os quería presentar una noticia vale para presentar la voy a cambiar aquí la pantalla porque es que me ha parecido increíble dice españa los partidos políticos pp-psoe podemos y se comprometen a impulsar la tecnología mucho yo creo que estos no se han enterado de que si implementan la tecnología blockchain y hacen trampa le van a pillar no sé lo que opinaréis vosotros pero bueno es bueno por lo menos que tengan la intención vamos a ver si los presupuestos generales desde el estado los ponen en una block chain y todas esas facturaciones valen la block chain que sea pública que veamos todos y que nadie pueda hacer cosas raras vamos a ver qué tal va ese avance y que de verdad podamos decir que españa se pone al día porque tela entre las renovables que podríamos ser el número uno y la block chain que aquí nadie sabe nada de nada es impresionante bien pues chicos lo dicho vamos a hablar de cardano así que comenzamos bien pues qué es lo primero que hacemos cuando nos presentan un proyecto nuevo lo de siempre vale me presentan una pico un da igual lo que sea cualquier tipo de proyecto que me presenten me voy a buscar dos presets fantásticos y digo cada no como tenemos presencia que nos da la ventaja directamente al coin market cap escuchamos nos da esa monedita fantástica y ya tenemos aquí directo monedas cardano bien pulsamos en cardano y que nos dice de cardano pues nos hace un resumen genial como siempre con market cap aunque parece ser que los volúmenes están ahí un poquito retocados que no es real la información que ha salido esas noticias estos días pero bueno nosotros vamos a ir a lo que nos interesa nos dice en primer lugar que cada no está aquí en un ranking 10 que vale 6 centavos de dólar con 8 casi 7 centavos de dólar ha subido y con respecto al dólar un 4% cada no está muy bien últimamente y bueno que con respecto al bitcoin ha subido un 385 genial bien la que tenemos su website que ahora vamos a verlo los anuncios su explorador vale es explorador que yo os digo siempre que es la cartilla del banco donde podemos ver los movimientos de nuestra wallet de cardano y de otras pero no sabemos de quién es bueno su código público etcétera etcétera vemos que cardano en su día pues bueno estuvo ahí a ver el putido el time high que no vemos uno con quince dólares jesús y está a casi siete centavos guau eso es mucho podemos hacer ahí un por diez si llega aunque llegas a este nivel a 37 centavos podríamos hacer una barbaridad en fin que cardano promete personalmente me gusta podemos también ver sus mercados vale vemos todos los mercados que tiene una barbaridad es decir que es una moneda muy líquida por eso es un top 10 vale no dice aquí también que es moneda y que además es minable el minable cardano yo lo nomina que me funde las máquinas hay máquinas específicas para eso bien vamos a ver cómo está cardano hoy pues mira hoy que está subiendo un 2 como 83 por ciento ha estado subiendo un 5 por ciento ahí está en la zona a ver si consiguen es esto aquí está en una zona que tiene esta resistencia en esta zona aquí pero bueno vamos a ver yo creo que la superará y se irá a esta otra parte hasta esta otra zona esta otra resistencia que tiene aquí pero bueno piano piano poco a poco porque lleva una subida más que interesante sacarla no desde esta zona que hizo aquí lleva un 55 por ciento como esta obra un 50 por ciento que no es nada deteñable está bien bien pues vamos a ver la página de cardano vale si clicamos en la web de cardano la podemos traducir con un navegador que es fantástico y podemos ver que escala vale no dice que es una block chain pública y descentralizada vale que tiene su propia cripto moneda y que es de código abierto es decir que cualquiera puede trabajar en ella hacer aplicaciones ahora vamos a ver qué tipo de aplicaciones no qué tipo de aplicaciones sino cómo funcionan no como funciona por una hora como funciona pero sí podemos ver que dentro de cardano se pueden desarrollar aplicaciones descentralizadas las famosas taps vale son aplicaciones normales lo único están descentralizadas no están en un servidor como nos pasa hasta ahora aplicaciones que utilizamos en el móvil o que utilizamos en el ordenador están en nuestro ordenador o están en un servidor x y ahí trabajan vale aquí se pueden descentralizar completamente para que sean más rápidas y bueno sean mucho más eficiente cardano digamos que es un etéreo vale pero con una tecnología muy distinta en primer lugar pues bueno al igual que terium tiene su moneda es a da y puede desarrollar contratos inteligentes estoy mucha gente que no sabe carlano carlano que puede hacer carlano puede hacer contratos inteligentes si puede hacer contratos inteligentes puede hacer icos ahora vamos a ir a ver la parte de contratos inteligentes porque creo que es interesante sobre todo saber que es un contrato inteligente vale sea cardano contratos inteligentes puede hacer icos vale entonces es como terium sí pero no porque porque trabajo trabaja en diferentes capas vale terium a ver las capas de datos vale vamos a suponer que los datos viajan de un sitio a otro vale y viajan todos juntos en terium viajan todos juntos es decir como se mueve la moneda los movimientos de ese libro mayor todo como se controla las entradas salidas de dinero viajan y viajan con los contratos inteligentes es decir en cada bloque que hablamos anteriormente en el diccionario blockchain ahí lo tenéis ahí por ahí bueno por aquí arriba va a salir vale una etiqueta donde podéis ver en la ve de bloques que es un bloque vale entonces dentro de ese bloque de datos en terium viajan todos los datos juntos la ejecución de un contrato el dinero las transacciones todo en cardano cada no tiene dos capas vale básicamente entonces una capa trabaja con las transacciones económicas es el libro mayor de transacciones y otra capa trabaja con los contratos inteligentes esto que hace que sea muchísimo más rápido vale muchísimo más escalable por eso terium está teniendo tantos problemas y venga ahora una actualización a la otra ahora otra ahora hard force eso es incómodo entonces cardano tiene una ventaja brutal sobre terium digamos que puede ser más parecida a eos en algunas cosas vale entonces bien al trabajar en dos capas esta capa se puede comunicar con esta puede enviar el dinerito de los contratos para que se ejecuten sobre los contratos inteligentes que es un contrato inteligente vale un contrato inteligente no es ni más ni menos que una orden informática con unos condicionales que si esos condicionales se cumplen se ejecuta por ejemplo todo el mundo dice bueno el contrato de compra venta de una casa si por ejemplo yo puedo decir dentro de la red de cardano que se ejecute este contrato de compra venta si se cumple x condición x condición pues este la pasación de la vivienda etcétera da igual todos los condicionantes a que se ejecuten va en favor de esta persona y que se ejecute por un valor se cumplen esos condicionantes el contrato se ejecuta no se cumplen los condicionantes no se ejecuta tan sencillo como eso pero pero más allá de esto un contrato inteligente también puede ser que si por la mañana por la ventana de mi habitación entra una cantidad de luz x que detecta un dispositivo mi versión se cierre hasta hacer hasta que entre cierta luminosidad cierta cantidad de lo que yo quiero o otro por tanto inteligente que podemos utilizar todos los días es la calefacción de casa tan sencillo como eso es decir vale si llegamos a una temperatura x en el salón o en la sala de estar o en la cocina vale esta calefacción se encienda hasta que se llegue en ese habitáculo a la temperatura correcta o sea que no solamente son contratos como entendemos un contrato vale sino que son órdenes inteligentes que en un momento dado le mandamos al sistema y el sistema las ejecuta con nuestros aparatos que estén conectados a esa red o sea los contratos inteligentes van mucho más allá de lo que es un mero contrato pues de compra venta un contrato de alquiler un contrato de la compra del coche va mucho más allá entonces tener la visión de hacia dónde puede ir todo esto vale la domótica enlazada con contratos inteligentes creo que es uno de los primeros usos y por eso me gusta tanto y otra vale porque va a ser la blog chain industrial tecnológica esa que está ahí controlando el internet de las cosas que por ejemplo enlazada con cardano que nos ejecuta todos esos contratos inteligentes que ya decíamos que yo también los tiene vale bueno pues ya yo creo que en un futuro muchos de estos proyectos van a empezar a trabajar juntos ahora mismo son competencia porque porque estamos en un momento en el momento cripto en el que estamos no en el momento blogs en el momento cripto que se está moviendo mucho ese dinero y bueno pues mucha gente está ganando mucho dinero otros estamos hablando un poquito en el cual el mercado pues manda pero la tecnología poco a poco se está instaurando y ojo ojo ya esto no solamente nos va a afectar diariamente en todo lo que hagamos sino que también nos afectará nuestro bolsillo todos estos proyectos que además están haciendo las cosas muy muy bien ahora no está muy bien va despacito como en pie de hecho ahora mismo podemos ver qué ya podemos guardar nuestros cardanos el que los tenga en un ledger para guardarlos en el ledger es bastante sencillo lo que tenemos que hacer es con la aplicación de leche de nuestro ordenador instalar en el ledger la aplicación de ello hoy vale ahora ahora os voy a decir un poquito cómo funciona e instalamos en el primero en ledger live instalamos la aplicación de carga buscamos cardano con esto está la conectamos el ledger lo dejamos abierto y instalamos en nuestro navegador vale la aplicación de lloro y lloro y tiene ese lloro y vale lo podemos instalar tanto en google chrome como en nuestro leoncito vale entonces yo lo recomiendo evidentemente que lo hagáis en el leoncito porque si no si no lo hacéis en break mal 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 vamos porque es bastante más seguro entonces instalamos esa aplicación y tengo la página web de lloro y donde podéis ver que es en el cual para cardano y demás y varios vales para cada no pero bueno el que ya es compatible con el ledger es éste una vez que tengamos nuestra aplicación instalada en break conectado el el wallet le decimos que para abrir nuestro wallet de lloro y instalar uno nuevo en el ledger lo vamos a hacer mediante el ledger te aparece el botoncito le das y las instrucciones sabes que siempre tenemos que estar confirmando todo lo que hagamos con el ledger y todas las transacciones que se hagan las tienes que confirmar con el ledger eso es genial con lo cual todo está mucho más seguro nuestras claves están más seguras y no tenemos que tenerlas por ahí flotando o sea que bueno me parece que el cardano ha hecho algo muy bueno de hecho toda la interacción con el ledger la ha financiado la fundación cardano vale con lo cual se han asegurado que esto funciona correctamente y ledger que los testea todo un bastante bastante bien antes de sacar ninguna moneda que pueda entorpecer su dispositivo pues como le están pasando a parte de la competencia de leche bien e importante no dice que es cardano pues dentro de la propia página web como en todos los proyectos vale podéis ver que es cardano hacia dónde va podéis ver su web paper papel blanco que dicen vale su hoja de ruta en la cual pues vais a ver cuáles son sus intenciones hacia dónde pretenden ir etcétera etcétera al final se dirige mucho al mundo del contrato inteligente básicamente y de las aplicaciones descentralizadas vale todas esas aplicaciones que vamos a poder utilizar en nuestro teléfono en nuestro ordenador en todos los dispositivos que hacemos e incluido lo que decía en dispositivos inteligentes en casa tengo algo de domótica pues puedo utilizarlo bajo la red de cardano porque para eso están los contratos inteligentes que muchas veces pensamos lo que les he dicho antes que son solamente contratos como los escritos son contratos que además no condicionan el factor humano con lo cual si tú te comprometes a hacer algo el contrato inteligente lo va a ejecutar esto a ver puede ser bueno y puede ser malo porque claro te arrepientes y como le echas para atrás los contratos inteligentes de momento no se pueden echar para atrás pueden ejecutarse si no se cumplen las condiciones eso sí pero una vez que lo has firmado y lo has hecho estás pillado vale así que es una parte que nos va a tocar nos va a tocar mojar ya veremos de todas formas yo pienso que todas las redes en su momento van a poder cambiar eso no cambiar el libro mayor pero sí cambiar los condicionantes de los contratos inteligentes vale que creo que es un poquito en lo que están trabajando sobre todo cardano cardano si está trabajando en esto porque también tienen claro que es un fallo porque el factor humano a ver lo tenemos que quitar de medio vale esa parte emocional y quitarle un poco de medio los contratos se tienen que cumplir pero puede haber factores externos es decir que a esos contratos se pueden añadir condicionantes los famosos if que tenemos en programación es bueno y pasa esto pues no hagas esto otro así pasa algo que no es que puede justificar no cumplir un contrato pues no lo ejecutes porque podemos encima tener problemas y ejecutamos un contrato vale porque esto es para las dos partes el que se compromete y el comprometedor es decir si un contrato se cumple en unas condiciones que no son del todo legales ostras este tiene un problema entonces bueno pues por eso están actualizando mucho porque la actualización que viene ahora de cardano va a darle mucho más interoperabilidad y es lo que buscan sobre todo con el tema de contratos inteligentes que sea fino fino catalino para que al final todos los condicionantes que se puedan que puedan fastidiar un contrato a la hora de cumplirse pues bueno se cumplan de forma legal de hecho cardano sí que cumple con la legislación de la mayoría de los países por eso es el top 10 está en el top 10 es decir ethereum está ahí porque es por lo que está porque pues como pasaba con iota no el tema de contratos inteligentes se ha desarrollado mucho ahí igual que se está desarrollando mucho en eos pero la gente se olvida de que cardano tiene contratos inteligentes y este tipo de empresas tipo de proyectos que además está creado por investigadores vale no está creado por pepito que es un chaval que es un programador que tal que cual y bueno pues lo ha hecho como pasó con ethereum vale vitalibut es un poco vale eso no se lo diga nadie pero bueno hay muchos proyectos como pasó con mi críticas a de que se juntan dos niños y cuando los niños se pelean pues ahora tenemos víctimas casi se ubica en casa bc cardano es otra cosa completamente diferente vale entonces este tipo de proyectos serios de verdad son los que yo personalmente pienso que van a triunfar y que son los que nos van a dar esa llave hacia el uso de contratos inteligentes de forma normal y corriente todos los días con absolutamente todo y lo he dicho que están intentando que esas condiciones que muchas veces son demasiado brutales a la hora de haber dicho esto pues se cumple que pueden ser flexibles vale lo dicho cardano trabaja en dos capas con lo cual tecnológicamente a ethereum lo tiene muertos o sea que para mí personalmente es genial lo van actualizando pero que no le dan vueltas esta es la realidad que evidentemente cardano nació en 2015 hasta 2017 que es terminó su icono salió al mercado aprovechó algún de las criptomonedas subió una burrada pero tiene hay tres vigilantes que son la fundación cardano y las empresas que están detrás el propio charles hoskins 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 os recomiendo que le sigáis en twitter porque es bastante activo con la fundación cardano también de todos estos proyectos que vamos presentando aparte de ver noticias pues bueno ahora ya está en el ledger ahora va a hacer una actualización pues todos estos sitios los podemos seguir vale en páginas web en las cuales pues podemos ver ese calendario vale para eso publiqué un vídeo del coin market tal donde podéis ver esos fundamentales y pues cardano la actualización que viene ahora es muy importante por eso está subiendo tanto tanto cardano aparte con el mercado se están se está empezando a mover se ha metido en el ledger ahora viene una actualización que es lo que más les importa a los inversores de cardano esa actualización está muy bien porque como protección y seguridad nos viene de maravilla pero la actualización que viene cuidado porque la interoperabilidad que va a tener cardano va a ser mucho mayor van a mejorar esa parte de contratos inteligentes que decía y bueno interesante interesante que veo que porque no se hace nico sobre cardano no se hace nico sobre otras criptomonedas aparte de bueno alguna de ellos un poco que a ver tokens que han surgido eicos que han surgido también en neo que también tiene esa capacidad y pero todos se van a etéreo porque porque en etéreo es muy fácil hacer un contrato inteligente vale cosa que creo que los demás me voy a enterar voy a enterar a ver como narices puedes hacer una un token de cardano un token de quiero hacer un tutorial porque en etéreo no es muy fácil voy a hacer un tutorial de cómo crear vuestra propia que tomada en etéreo creo que eso en un momento dado hay personas que tienen una capacidad de arrastrar masas o de o tienes ganas de hacer un tu propio proyecto tu propia que toma de tu propio quito manera no sería tu propio docking bajo la red de terrión pues bueno voy a hacer un tutorial de cómo crear tu propio toque en etéreo y a partir de ahí cómo darle vida ventajas que no necesitas un wallet no necesitas una red porque ya existe los wallets para etéreo que son compatibles con todos estos tokens por eso la mayoría de las icos van ahí y luego tienes un a la cartilla de banco que decimos vale el explorador de terrión en el cual pues puedes ver los movimientos de los toques esto es genial y bueno pues enseñaré a crear vuestro propio toque en el mío también bueno voy a investigar como narices se hace en cardano porque es compatible con icos y tal pero vamos a ver las herramientas que tenemos para hacerlo vale voy a investigarlo cuando lo tengo lo haré haré uno específico de terrión que creo que es muy interesante vale todo es bueno en cuanto a cardano seriedad una tecnología super escalable velocidad lo tiene todo lo tiene todo para estar donde está y más arriba con lo cual a mí es un proyecto que me encanta es igual que siempre os voy a presentar proyectos serios a una vez presentar algún proyecto chorra pero que porque tenga futuro vale todos los proyectos muchas veces empiezan cada no es el caso del cardano vale empiezan por bromas por tonterías por tal y al final se vuelven proyectos serios porque porque lo que hay detrás es alguien que ha tenido coco para sacar adelante algo que bueno en el caso de cardano ha sido un grupo de investigadores muy serios y bueno están haciendo algo muy 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 bueno vale sobre todo el tema de contratos inteligentes acuerda lo que digo hoy de aquí a cinco años espero que sigamos todos aquí y que veremos como cardano está ahí arriba bien pues esto los que los que os quería contar de cardano no hay mucho más que contar porque esto es cardano esto es a lo que se dedica y es lo que hace va a ser muy muy importante nuestro futuro así que bueno si te ha gustado el vídeo me das una vuelta en viper le das un like vale compártelo con los amigos sígueme en el canal y como digo siempre invertir con cautela y que la fuerza no bueno si venga hoy que sí que la fuerza